Bien amigos, pues en este video te voy a mostrar algo que a mi la verdad es que me alegra la vida, que es como cambiar de pestañas sin tener que agarrar el ratón como hago siempre para darle clic aquí y cambiar, sino con el teclado, pues es muy sencillo, no importa si tenemos columnas, varias columnas abiertas o varias filas cuando pulsamos control y a la vez pulsamos avanzar página o retroceder página, que son las teclas que normalmente están en la parte del lado del teclado numérico ahí arriba del todo suelen estar en la esquina superior derecha, ahí cuando damos a avanzar página, ven, van cambiando las páginas entre todas las columnas que haya no importa que haya varias filas, varias columnas, ahí va recorriendo todas y la verdad es que esto, ven, en un sentido o en otro, según su impulso retroceder página o avanzar página y este atajo de verdad a mi me ayuda muchísimo porque me evita tener que agarrar el ratón y simplemente puedo cambiar rápidamente de una pestaña a otra y es muy útil, así que espero que te guste y recuérdalo, pues nada, solamente era esto, dale like, comparte el vídeo, suscríbete y nos vemos en más vídeos, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!